Música ¿Cuántos años llevan juntos ya con tu mujer? 38 A veces me preguntan, pero ¿cómo? ¿Y la pasión? Si no tuviera pasión no seguiría Ella tampoco, para mucha gente es como una locura 38 Hoy es un montón Hoy es un montón, sí Pero nosotros trabajamos para esos 38 años No es que no tuvimos problemas Como todo el mundo, digamos, tenemos problemas Estuvimos separados dos semanas ¿Qué lugar ocupa la familia en tu vida? Porque trabajas un montón Nunca dejé de ir a buscar a mis chicos al colegio Nunca dejé de ir a almorzar con ellos Yo fui un padre presente No todo lo que hubiera querido a lo mejor A lo mejor no todo lo que mis hijos hubieran deseado Pero nosotros, más o menos Yo estuve Estuve y estoy Me ocupo de mi nieto También me ayuda obviamente mi mujer a veces Pero estamos ahora preparando el cumpleaños del primer año Del tercer nieto mío Y yo soy el encargado del cumpleaños ¿Los nietos dan la posibilidad de saldar cuentas Que a uno le quedan como padres? No, no, los nietos son Terrible Una terrible Un terrible peso Los nietos son Porque sufrís por los nietos y por los hijos ¿Sí? Sí, sufrís todo Eso que dicen que los nietos son el placer Y todo eso es mentira Sí, son un placer porque la verdad que es maravilloso Los nietos son una especie de gratificación extra Como un aguinaldo de todos los días Por haber tenido hijos